Las fuertes rachas de 90 a 110 kilómetros por hora provocaron un oleaje intenso y violento, lo que originó graves daños a la estructura integral de las paredes y muros de la zona del malecón costero, ocasionando socavamientos, derrumbes e incluso que el mar llegara a las vialidades, trayendo consigo gran cantidad de basura y palotada. El Frente Frío Número 10 trajo consigo las primeras nevadas de la temporada en municipios de la zona serrana, como Landeros, Cos, Chiconquiaco y el Cofre de Perote, donde autoridades informaron que se trató de la primera nevada en el cofre a los 4.000 metros sobre el nivel del mar con 2 grados centígrados. La masa de aire polar que dejó a su paso el Frente Frío Número 10 ocasionó el deceso de dos personas en situación de calle en los municipios de Tuxpan, Gutiérrez Zamora, en el norte de la entidad veracruzana. El segundo se trató de una persona del sexo masculino de alrededor de 50 años quien fue encontrado sin vida en la vía pública. Derrame de crudo provocó incendio de pastizal en el rancho La Bomba, ubicado en la colonia Hidalgo, en Acayucan. Testigos aseguraron haber escuchado dos estallidos. Ante esa contingencia hubo desalojo de estudiantes en dos escuelas cercanas por el denso humo. Florentino MJ, segundo comandante de la Policía Municipal en Jaltipan de Morelos, al sur de Veracruz, fue privado de su libertad por un comando armado que lo interceptó cuando llegaba a su domicilio, procedente de su centro de trabajo. De acuerdo a fuentes policíacas, el oficial desmontaba guardia y al llegar a su domicilio fue levantado por hombres armados. En materia de seguridad, Veracruz actuará acorde al plan federal, lo cual no solo será de acotamiento sino de actuar a fondo, es decir, con acciones hacia el origen de la delincuencia, la extrema pobreza y la falta de oportunidades, indicó el gobernador electo Huitláhuatl García Jiménez. Para las comparecencias de los secretarios de despacho con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, los ciudadanos podrán realizar a través de los diputados de la legislatura 65 preguntas, lo anterior por iniciativa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, así como de grupos empresariales. Con información de Imagen del Golfo.